Bueno, en este viajecito que hicimos por la Caper nos encontramos con alguien que estaba en el stand de Arsat. Él es Federico Silva y representa lo que es la Televisión Digital Abierta. Estuvimos charlando con él y él nos comentaba sobre lo que es la Televisión Digital Abierta. Nos encontramos aquí en Caper 2015 y en el stand de Arsat, donde Federico Silva nos va a hablar de la Televisión Digital Abierta. ¿Qué tal? Buenas tardes Federico. Nosotros somos de un canal del interior del país y la gente en nuestra localidad no sabe lo que es la Televisión Digital Abierta o Televisión Digital Terrestre. ¿Qué nos podés decir? Bueno, primero buenas tardes y agradecemos la presencia de ustedes en nuestro stand acá en la Caper 2015. La verdad que la Televisión Digital lo que viene a hacer es, por algún motivo especial, mejorar lo que es la calidad de la televisión. Antiguamente nosotros teníamos lo que era la Televisión Analógica. La Televisión Analógica, la diferencia que tiene con la Televisión Digital es que cuando había algún tipo de interferencia, se podía ver que aparecían fantasmas o se había, digamos, pérdida de la señal y uno tenía que tratar de descifrar qué es lo que estaba viendo. En la Televisión Digital lo que uno puede observar es que tiene la señal y si hay algún tipo de interferencia no tiene mala señal. Pero no se van a ver los fantasmas o se va a perder el cuadro o el sincronismo de la señal. Esa es la primera diferencia entre lo que es la Televisión Digital y la Televisión Analógica. Otra diferencia sustancial es que la Televisión Digital se transmite con mucha menor potencia que la Televisión Analógica. La Televisión Analógica, generalmente, para tener el mismo radio de cobertura que la Televisión Digital, hay que transmitir con mucho más kilowatt de potencia. Ese es otro beneficio que trajo la Televisión Digital, donde con menor potencia se puede cubrir casi las mismas regiones que se están iluminando con una antena analógica. Y, obviamente, el consecuente ahorro de energía que eso da para todo el mundo. Otra cuestión importante en la Televisión Digital es que el audio y el video que se puede ver es totalmente con alta fidelidad el audio y la televisión uno puede apreciar que se puede transmitir en alta definición. La diferencia con la alta definición es que nosotros podemos tener hasta 1080 líneas contra las famosas 400 y pico de líneas que uno puede ver en la norma analógica. Entonces, la definición que uno puede ver en la televisión es mucho mejor que la parte analógica. Y, bueno, la Televisión Digital abierta es un programa que impulsó el Gobierno Nacional para que todos puedan tener en forma, digamos, gratuita la televisión. Esto puede ser por medio de dos sistemas. Uno es la Televisión Digital terrestre. En la Televisión Digital terrestre, cada habitante que está dentro de la cobertura de la estación transmisora o dentro de esa área de cobertura, puede, con los nuevos televisores que tiene el sintonizador incorporado, puede recibir tranquilamente la Televisión Digital. O, si la señal es débil dentro de la casa, puede reforzarla con una famosa antena que se pone fuera de la vivienda. Esta antena lo que hace es reforzar la señal y con esa señal, al poder, digamos, tener la potencia adecuada para que el decodificador pueda abrir la señal. Entonces, ese es uno de los sistemas. Nosotros tenemos hoy, a la fecha, tenemos 88 estaciones en todo el país transmitiendo. Obviamente, tenemos una nueva en Bahía Blanca. Y, obviamente, todas las personas que quieren ver Televisión Digital gratuita y que tienen, justamente, el televisor con el sintonizador de Gochef incorporado, puede, directamente, indicarle al televisor que empiece a sintonizar los canales digitales. En el caso que no tengan la suficiente señal, les recomiendo que pongan una antena externa para poder recibir las señales. Que, hoy por hoy, estamos hablando de unas, entre unas 16 y 18 señales que se pueden apreciar con calidad digital. Para las personas que no tienen televisores nuevos, que todavía consiguen con el antiguo televisor, ¿qué le ponen para poder ver TDA? Lo que pueden hacer es adquirir lo que se llama un set of box, que es una quejita, que después, obviamente, lo van a poder filmar, que está abajo del televisor. Es una cajita que se conecta a la antena y, desde la salida de esa cajita, puede tener dos opciones. Si el televisor es mediamente nuevo, puede tener una entrada, lo que se llama HDMI, que es de alta definición. O, tiene el famoso cablecito, los tres cablecitos, el audio y el video, que el video es de color amarillo y el audio, el rojo y el blanco, y se conecta directamente al televisor. Y el televisor, digamos, la modalidad de video, puede tener todos los canales de televisión digital y la cajita es la que, digamos, mandaría los canales desde la cajita hacia el televisor. Entonces, con el control remoto, uno puede seleccionar los distintos canales. Las plantas transmisoras de TDA, ¿qué kilometraje cubre? Las que tenemos instaladas, obviamente, el radio de cobertura depende mucho de la potencia y de la altura de la antena. La que está, justamente, instalada en Bahía Blanca, la antena tiene unos 150 metros de altura y la potencia que se está transmitiendo por cada canal es de un kilowatt. La radio de cobertura va a depender también mucho de, digamos, de la geografía del lugar, del terreno, pero el lugar donde están ustedes, más o menos, son entre 50 y 60 kilómetros de radio de cobertura. O sea, que la ciudad vecina, Bahía Blanca, que es Punta Alta, donde nosotros estamos, la recibe. Exactamente. Va a poder ver con todas, digamos, sus antenas externas, porque ya estamos alejados de la fuente de transmisión, apuntando hacia la ciudad de Bahía Blanca, van a poder recibir la televisión digital gratuita. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo la información y, bueno, que culmine muy bien la CAPER. Muchísimas gracias y, bueno, bienvenidos de nuevo al StandarSat.